Música Música En el silencio no te esperaba Eres el sueño que yo anhelaba Déjate explico con mis palabras La pesadilla hoy se acaba Porque es como el aire que respiro Una luz en mi oscuridad Mi corazón perdido vive cuando tú no estás Eres el sueño del que nunca quiero despertar La otra pesadilla otra vez para que pueda continuar Música Música Y en el silencio ya te esperaba Eres el sueño que yo anhelaba Déjate explico con mis palabras La pesadilla hoy se acaba Eres el aire que respiro Una luz en mi oscuridad Mi corazón perdido vive cuando tú no estás Eres el sueño del que nunca quiero despertar Linda bésame otra vez para que pueda continuar Música Música Música